Te vamos a ver más seguido en América. ¿Vas a estar en el bailando? No. Si te ofrecen, ¿cuál sería tu respuesta? No, es que ya les dije, chicos, bailo mal. O sea, no, te tenés que preparar mucho y la verdad es que hoy no estoy en un momento de mi vida en el que pueda dedicarle las horas que requeriría que yo pueda ser más o menos una disciplina digna de ver. ¿Cómo estás vos? ¿Seguís soltera? ¿Hubo alguna novedad? Yo sigo bien, la verdad, sin necesidad de dar detalles de mi vida íntima, pero ni antes ni ahora. Es como que estoy muy tranquila y la verdad que disfrutando de la vida, pero sin necesidad de contarlo. ¿Cómo viste la escena que tuvieron Wanda con Maxi? Esta reconciliación pública. Increíble. Ya hubo en la intimidad. Fue casualidad, ¿eh? Maxi fue al restaurante donde Balu quiso ir y Balu le dijo a mi mamá, tipo, che, quiero ir, no sé qué. Y mi hermana cayó de casualidad porque fue con Kenny, creo, y amigos. Y bueno, obviamente que se sentaron todos juntos. Se llevan muy bien y tienen buena relación, por suerte. Muchos elogiaron esta imagen que se dio. A veces lleva más tiempo, pero creo que es lo que todos pretendemos, ¿no? Con el futuro de las relaciones cuando tenés hijos en común. ¿Vos lo harías con tu ex? Sí, 100%. Wanda viajó el fin de semana. Sí, viajó. Estuvo más horas en el avión que en Turquía. Sí, pero fue a ver también a sus hijas que estaban allá, así que todo justifica, ¿viste? Cuando estás trabajando, haces esas escapadas y por suerte la pudo hacer, el canal la bancó y ya está acá de vuelta. Tuvo un encuentro tuyo también con Maxi López, en River. En River. Y con tu sobrino, a hijado también. A hijado, a mi hijado. Sí, sí, yo siempre tuve buena onda con Maxi. Sí, re bien. ¿Hablaron de la cena que tuvieron con Mario? No, hablamos de fútbol, porque como yo no entiendo nada, él iba diciendo, pero esto está bien, esto está mal, estaba mamá también. Hablamos de todo un poco, pero nada, de lo que se puede hablar viendo fútbol.